Yo no busqué nada, porque estaba ingresada a Contanit. No soy de buscar demasiado, no, siempre acabamos dando con lo malo. Yo no, porque estaba en coma, pero mi familia sí, claro que busca en internet. Si tú das excesiva información, puede crear miedo, pero también puede crear seguridad, si la das bien. Es una lluvia de información que te provoca estrés. Cuando la gente busca es muchas veces cuando acaban de diagnosticar la enfermedad y no saben nada. El paciente se desorienta y te viene con una serie de preguntas. Y según que encuentras, pues claro, te puede romper. Es la incertidumbre que se queda uno, porque por mucho que busques o mucho que te digan, siempre hay dudas. ¿Cómo sé yo, como paciente o como médico, que las fuentes de información son fiables? Que haya un portal en el que tú directamente puedas ir a buscar lo que te interesa sobre algún avance, alguna especialidad, alguna enfermedad en concreto que a lo mejor tú no conocías y la han diagnosticado a ti mismo o a alguien que tienes cercano, pues creo que es muy interesante. Empoderar es dar información al paciente para que de alguna manera participe en la decisión terapéutica. El hecho de tener una información escrita creo que les da seguridad, les da tranquilidad. La persona bien informada puede afrontar su problema desde otra perspectiva. Por tanto, la información, curar no lo sé, pero ayudar seguro. Si hay un portal fiable además de un hospital que tú conoces, como es el Clinic, que tienes fe ciega y absoluta, entonces, por supuesto, que buscaría lo que hiciera falta. Especialidad